Yo ya terminé. Yo ya terminé. Cuando nos encontramos con Víctor Torres, pues que nos platiques, fuiste y ha sido elegido para mover al diputado y llevarlo a esta gira que tiene por el Estado de Colima. Pues que nos platiques de esta gira que va a realizar el senador Noroña. Sí, pues mira, como el emplácito de recibirlo aquí en el Estado de Colima, al diputado Gerardo Ferrales Noroña, un hombre polémico, un hombre comprometido con la sociedad, con las causas sociales. Creo que ha quedado acreditado por toda la República Mexicana su trabajo, que tiene ya una trayectoria muy amplia, de muchísimos años, siempre al servicio de la gente, como nosotros lo tenemos en el lema del Partido del Trabajo, ¿no? Todo el poder al pueblo. Y creo que Noroña representa un político cercano, un político de pueblo, un político que tiene todo el andamiaje que se necesita para que continúe la transformación en nuestro país, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Entonces tiene una agenda de trabajo aquí en el Estado, tiene una agenda para visitar el municipio de Tecomán, posteriormente Manzanillo, y el día de mañana, domingo 5 de marzo, a las 10 de la mañana, en el municipio de Villa de Álvarez, y posteriormente se cierra la gira en la capital colimense, a las 4 de la tarde en el Jardín Libertad. ¿Por qué Noroña para ti? Porque como lo acabo de decir, ahorita lo estaba expresando, lo vuelvo a reiterar, un hombre comprometido, un hombre que viene del pueblo y para el pueblo, un hombre que representa los sueños y los anhelos de toda la sociedad. Es un hombre tanto como tú, como yo, y como cualquier ciudadano más. Sencillo, honesto, franco y directo. ¿Algún mensaje sobre esta gira? ¿Algún mensaje final? Invitar a la población a que participe, a que nos acompañe. Si viven en Tecomán, pues que vayan a Tecomán. Si viven en Manzanillo, pues en Manzanillo ya los esperamos, posiblemente en la Villa. Y bueno, pues todos los que vivimos en Colima capital, ¿verdad? Quienes nos están viendo, nos están escuchando, pues esperarlos el día de mañana, a las 4 de la tarde en el Jardín Libertad, para que no nada más escuchen el mensaje, sino que también compartan ideas con el diputado. Y bueno, pues se tomen hasta la foto, ¿verdad? Hay mucha apertura, el evento es abierto, el evento es libre, y pues bienvenidos a todos los colimenses que quieran continuar con la transformación que este país necesita. Sobre esta propuesta que hace el diputado aquí en Colima de cambiar el sistema judicial, tú como abogado que lo vives día a día, ¿cuál serían tus comentarios? Desde luego que sí, nos sumamos. Hace falta una nueva reforma al Poder Judicial, tanto local como federal. Uno como abogado, pues somos el conducto de la sociedad, como decía acertadamente el diputado federal, hay muchos ciudadanos que no tienen los medios, los recursos necesarios, van con los abogados defensores de oficio, que son gratuitos, pero en ocasiones, al ser gratuito, no les resuelven el asunto, no se les da el seguimiento, y bueno, quienes contratan también abogados, quienes tienen a veces la pequeña posibilidad de poder contratar a un abogado, también los abogados sufrimos situaciones, no hay cuestiones tan sencillas, que hay juzgados que no se actualizan, juzgados que tienen tanta burocracia en los asuntos, cuestiones tan sencillas, que de mero trámite, que lo complican y hacen, pues, que el ciudadano se desilusione del sistema, y funcionarios, pues, que no tienen, digamos, esa empatía con los ciudadanos, ¿no? Hay ciudadanos que necesitan, pues, el tema de la justicia, y encontramos funcionarios del sistema de justicia que de verdad no están capacitados para impartir la justicia y meramente para poder atender a las personas. La actitud es meramente prepotente, la actitud es totalmente diferente a la que tiene que dar un servidor público a la sociedad. Entonces, me sumo a la reforma, creo que como abogados debemos, sabemos que el derecho es una ciencia que es dinámica, todo el tiempo hay nuevas leyes, hay nuevas reformas, entonces, por supuesto, que también tiene que haber una reforma al Poder Judicial. En lo político, ya se trató algo a nivel nacional, sobre todo, te miras al 2024, ¿hacia cuál va a ser el destino de Víctor Torres? Pues mira, ahorita estamos enfocados en sacar la gira de Noronha, aquí en el Estado, tenemos la responsabilidad aquí en la capital colimense, es una gran responsabilidad en coordinar los trabajos y los esfuerzos en Colima, entonces, estamos en mente, cuerpo, alma, como lo dicen, en sacar esta gira, en seguir aportando propuestas, actividades al partido, en seguir trabajando, no hemos perdido ese contacto con la gente, ustedes nos conocen desde hace muchos años, y bueno, ya en su momento, cuando se venga el proceso electoral, cuando los tiempos lo permitan, porque hay que cuidar mucho los tiempos, pues ya la gente decidirá, y el partido, en donde Víctor Torres podemos aportar, no nos descartamos, yo creo que es un sueño de cada joven, de cada persona, pues participar, ¿no?, en alguna actividad. Ok, ¿algo mensaje final, Víctor? Pues agradecerles por el espacio, por todo la, el apoyo que nos dan, por brindar información a la gente, el estar actualizándonos, el estar al pendiente de todo lo que se está haciendo, decirles que estamos pues a la orden, en lo que podamos apoyar a la sociedad, y bueno, pues invitarlos el día de mañana, Jardín Libertad, a las cuatro de la tarde, para que nos acompañen ahí, en la asamblea informativa, con este, el diputado federal, Fernández Noroño. Muchas gracias, gracias.